Querido estilócrata, si llega el final del día y no te ha dado tiempo de acabar ni la mitad de las cosas que tenías planeadas, entonces algo está fallando. La rutina diaria parece simple, pero no lo es. Te despiertas, vas a trabajar, vuelves a casa y ya es casi hora de cenar. Te das cuenta de la cantidad de tareas que tienes programadas para el día siguiente y al acabarlas ya es medianoche. Y no, el problema no es que el día sea demasiado corto, sino que no te organizas bien y no aprovechas los minutos que te proporciona el día que no son pocos. La mayoría de nosotros quisiéramos tener una hora extra en cada día o algún aparato que permitiera manipular los segundos. Como esto no es posible, lo que sí podemos hacer es darte unos cuantos consejos para aprovechar mejor el día. Reserva tiempo para ti Dedica cierto tiempo cada día para realizar tareas personales, ya que las actividades como pagar las facturas o dedicar tiempo a contestar mensajes puede desconcentrarte en el trabajo. Desconéctate cuando necesites concentrarte al 100. Apaga tu teléfono, cierra tu correo electrónico, silencia las notificaciones de las redes sociales. Serás más productivo sin estas distracciones. Haz una lista de tareas por hacer Haz una lista de cosas por hacer y táchalas una vez que las hayas completado. Es recomendable elaborar tu lista para el día siguiente al final de cada día. Esto te permitirá comenzar cada mañana teniendo claras las cosas que debes hacer. Soluciona tus problemas lo antes posible. Esperar mucho tiempo antes de solucionar un problema puede significar la diferencia entre encontrar una solución rápida en 15 minutos o que se convierta en un desastre que tardarás días en solucionar. No dejes para después las tareas que menos te gustan. Cuando tu lista de cosas por hacer tenga tareas que puedan parecer poco atractivas, las recordarás con frecuencia hasta que las realices y termines. Termínalas lo antes posible y así tendrás la cabeza despejada para hacer todo lo demás. Haz ejercicio. Haz deporte durante 30 minutos antes de comenzar el día. Tendrás más energía a lo largo de la jornada y no te sentirás cansado, lo que suele conllevar a la pérdida de tiempo. Delega. Si tienes la suerte de contar con un equipo de trabajo a tu disposición, sácales provecho. Muchos emprendedores creen que ellos son capaces de hacerlo todo por sí solos. Delegar es de sabios y te ahorrará mucho tiempo. Si tienes tareas que requieren de tu atención todas las semanas, asegúrate de tener un horario. En vez de tratar de encontrar algún minuto para hacerlas dentro de tu agenda, establece un horario determinado y cúmplelo. Amigo estilócrata, esperamos te sirvan estos consejos. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. Ahora el jamón serrano con aguacate. Para nuestra receta vamos a necesitar jamón serrano prosciutto en rebanadas muy pequeñas. Hacemos rollitos dejando espacio al centro. Dentro vamos a aderezar con bostazadillo. Cortamos el aguacate en rebanadas delgadas. Agregamos una rebanada dentro del rollo de jamón y servimos. Yo soy Ricardo Domínguez, les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. En verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Escríbanos por favor a infoestilócrata.gmail.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.